Con el placer enorme que significa para nosotros a las 10 de la mañana, cerquita a las 10, presentarlo a nuestro querido, admirado compañero Juan Paz Tenko. Me parece bien, tranquilo. Usted grabó una canción, ¿no? Yo no fui. No, no, está bien. Pero usted grabó una canción. ¿Cómo le va a dar buen día? ¿Cómo está, don Juan? Usted en sus tiempos de artista grabó una canción, ¿no? Varias. Y yo tengo una. Varias he grabado. Allí me la hicieron escuchar. Claro, te dolió el estómago inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Dije, tan poca creatividad, tan poco alcance vocal y este tipo cantaba, dije. ¿Se da cuenta? ¿Cómo que es? ¿Generoso? O sea, es que es generoso este país. Generoso el arte. Exacto. No, este país es generoso. Sin duda. Si no, pregúntame a mí. Tal cual, tal cual. Cierto. Vamos a cortar la música, por favor, y le voy a mostrar a Juan esta imagen y quiero que él me cuente la primera sensación que le provoca. Esto se publicó, ahorita la vamos a mostrar, esto se publicó justamente un día como hoy, hace dos años. Fue el 20 de julio del año 2020. No la tienen, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pásate la mejor familia. Sucede y hoy ha sucedido... Todo. Todo. Es decir, todas las fallas que pudieron haber habido en un mes las tuvimos hoy. Así que vamos bien. Pero eso es bueno. Sí, sí, sí. Vamos a pedirle, por favor, a nuestro... ¿De qué se trataba? Por lo menos coméntenme. No, 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 no. Es que tenemos que tener la imagen, porque es una imagen que va a hablar por sí sola. Ahí está. Esta es la imagen. Esta es la imagen, Juan. Ah, sí. Hace dos años, sí. Fue una fecha complicada. Yo, el día 16 de julio, a mí me diagnosticaron COVID también. Y él se muere tres días después. Esa es una fecha muy complicada, porque a mí me dio feo. Yo terminé en la clínica, terapia intermedia. César se murió. Mirá que ahora le voy a decir César porque era menor que yo. Y se terminó yendo, ¿no? Yo no me imaginé nunca que se pudiera ir. Después se ha especulado mucho que el tratamiento que se le hizo no era el adecuado. ¿Te acuerdas que estaba de moda tomarse esas aguas? ¿Te acuerdas? Que decía que si vos te tomabas eso, desinfestante. Dióxido de cloro. Dióxido. Y que al final fue todo un mame, ¿no? Y se terminó muriendo, ¿no? Ahí estaba justamente esa tapa de ese día. O sea, si pueden hacer un zoom justamente a la parte... Duelo, dice, en el fútbol. Después no veo. Murió César Salinas. Murió César Salinas. Hay otras fotos. A las tres de la tarde murió ese día. El 19 murió. Sí, el 19. Porque fue, yo te digo, porque yo me voy a Santa Cruz el 16 de julio, que fue jueves. Feriado fue. Entonces yo ya tenía fiebre. E incluso tuve que salirme afuera del aeropuerto yo, para que me dé, qué sé yo, me dé frío y volver a entrar. Porque te medían la temperatura. Estaba complicado. Para subirme al avión. Ahí está. Yo ya llegué a Santa Cruz. Me hicieron los exámenes ese mismo día. COVID tenía. Y él muere el domingo a las tres de la tarde. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Salinas? ¿Te llegó a través de tu contacto con celular? ¿Quién te avisó que se murió Salinas? Los muchachos me avisaron. Porque yo estaba enfermo. ¿Qué te provocó ese primer momento? O sea, yo en este tema del COVID, yo he tenido muchos amigos que se han ido. Por ejemplo, Salinas. Salinas tampoco era mi amigo. Sí. ¿No? O sea, una persona que estaba vinculada al fútbol, con el cual trabajamos mucho. Yo a Salinas lo conocí cuando ni siquiera era dirigente de Die Stronger, por un tema de publicidad. De acuerdo. Él viene y me da publicidad a mí. Pero él siempre era cercano al fútbol, afecto al fútbol. Él, cuando está Kurt Reynch, él acepta ser vicepresidente de Kurt. ¿Por qué? Porque era uno de los dirigentes que prestaba plata para el club. Es un hombre de una fortuna, más o menos estimada en 300 millones de dólares. 300 millones de dólares, más o menos. Entonces, prestaba dinero al club. Entonces, por eso es que se lo lleva de vicepresidente al club Die Stronger. Entonces, después Kurt tiene esa serie de inconvenientes y termina, además, detenido, con un juicio, Kurt Reynch. Entonces, él decide que quiere ser presidente del club. Pero no quería ser, o sea, asumir como presidente siendo vice. No, él quería que hubiera una elección. O sea, legitimarse, digamos. Pero igual, siendo vicepresidente, se subía. Está bien, está claro. Pero él no, él quería ser presidente. Entonces, se fuerza. Por eso, entonces, renuncia a Telles. Van renunciando todos hasta que renuncia Kurt Reynch. Renuncia Kurt Reynch, entonces se hacen elecciones en Die Stronger. Y él pasa a ser de Die Stronger. Entonces, y yo tengo que hacerte una confesión. En ese momento, Carlos Chávez manejaba la federación. El único título que tuvo Die Stronger es durante la gestión. Pues después, eterno, Die Stronger, vicecampeón. Una sola vez salió campeón Die Stronger con la familia Salinas. Mira, la familia Salinas ahí, ¿no? Que viendo seguramente estas imágenes estarán conmoviendo hasta el extremo, ¿no? Sí. Doña Inés, ¿verdad? Y sus hijos, ¿no? Sí, sus hijas. Sus hijas. Porque el chico es el yerno. Es esposo, es el yerno. Es el yerno. Y el nieto. Y el nieto es el nieto, que se llama César también. Ibas a contar algo, Juan, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Carlos Chávez monopolizaba el poder, ¿te recuerdas? Federación. Y no había un candidato. Federación. Pero claro, no había un candidato. Sí. Entonces, un candidato que fuera un tipo pudiente que le pudiera hacer frente. A mí se me ocurre que puede ser él. Y ahí empezamos. Cuando él era presidente de Stronger. Claro. Ahí le metiste la idea de decirle, ¿y por qué no el fútbol nacional? Pero ¿por qué no? Porque no usted puede ser presidente de la federación. Y bueno, y terminó siendo presidente de la federación. Hay cosas que debió haber hecho don César, no porque se muera, es el mejor del mundo. No, hay cosas que no las hizo. Y que se comprometió a hacerlas. ¿Por qué? Porque el problema, y usted porque usted ha estado vinculado al poder en determinado momento. Cuando alguien adquiere el poder, se olvida de muchas cosas que prometió en el camino. Eso sucede. Eso es lo que le pasa a muchos. Ese fue el tema. Hay muchas cosas que no se hicieron. ¿Por qué? Porque había que pagar un costo político con las asociaciones. Le terminó dando una cantidad de plata a esa gente. Porque al final terminó extorsionado. Hay cosas que son complicadas. Lo terminaron extorsionando. ¿Tú crees que era demasiado bueno para manejar el fútbol boliviano, donde hay que tener una dosis de cierta malicia? ¿O no? ¿O no necesariamente? Yo no creo. En esto de ser bueno, ser malo. En términos de picardía, de saber ciertas mañitas y cosas. Llegó muy crudo, quizás. Muy tierno al fútbol. ¿O no? Él como empresario fue fantástico. Indiscutible. Entonces, si él pudo haber puesto el mismo carácter que puso en sus empresas, le pudo haber ido mucho mejor. ¿Tú crees que no lo puso? No lo puso. Se dejó llevar por manipulaciones. Porque hay mucho que te dice que te van a sacar, que te están haciendo, que lo demás. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Tú extrañas la presencia de Farías en el fútbol nacional? ¿Tú crees que hubiéramos estado mejor hoy? Si Farías no hubiera... ¿Qué digo, Farías? Salinas no hubiera tenido esta situación. No, te pregunto. Si tú crees que de no haber fallecido Salinas, el fútbol hubiera continuado por otro rumbo, quizás mejor o igual. Yo no creo. ¿No tenían planes Salinas a hacer cambios estructurales en el fútbol? Pero los cambios estructurales durante el tiempo que estuvo no se hicieron. Entonces, eh... ¿Le faltó tiempo, quizás? Liderazgo le faltó. O sea, yo como que no lo echo de menos. Yo echo de menos a la persona. ¿Era tu amigo? No, amigo, pues yo nunca fui a un cumpleaños. O sea, para mí, por lo menos que hayamos compartido en algún tipo de cosas. Nunca nos tomamos un trago. Era de... Nos sentábamos a conversar de las cosas que había que conversar y punto. De acuerdo. O sea, yo nunca participé de algo que pudiéramos ser amigos. De acuerdo. Además, no hay obligación de ser amigo tampoco, ¿no? De acuerdo. ¿A quién le hizo...? Usted sabe... Yo no sé si usted tiene muchos amigos, pero yo tengo muy pocos amigos. Sí, cada vez menos, la verdad. Se van cayendo. Sí, yo los cuento con la mano. Un día mi mujer me dijo, te voy a celebrar el cumpleaños. ¿A quién vas a invitar? Ahí perdimos como en la guerra. Entiendo, entiendo, sí. Volviendo al tema Salinas, ¿quién ha perdido más con su partida? ¿La Federación Boliviana de Fútbol o el Tigre? Yo creo que Stronger. Stronger perdió. Porque perdió a la familia Salinas, que es la que lo mantenía, el club. La Federación, ¿no? Pues yo creo que Costa ahora, dentro de lo que está haciendo, que tiene dificultades, que tiene que empezar a sacar gente que queda de la etapa de Salinas, yo creo que esto tendría que mejorar. ¿No? De acuerdo. Si yo soy presidente, o sea, ¿a qué me comprometo? Él hizo el tema de la Casa Verde, lograron los presupuestos de Comebol para que se den. Pero ahí está. Hay la sombra de que si esto se había comprado bien o se había comprado mal. Se hizo la investigación, resulta que se había comprado bien. Entonces, pero son cosas que han ido retardando. Y hace cuatro años que estamos en la misma, no tenemos una pinche cancha, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Entonces, yo te decía, fueron muchos amigos, por ejemplo, el de Kirkincho, mi gran amigo, falleció también. O sea, que te puedes dar cuenta, gente que era menor que yo se terminó yendo por esta enfermedad, ¿no? A Dios, gracias, tuve el cariño de mi casa, el cuidado, mi hija que es médico, los otros médicos, todo. Y bueno, y podemos salir, ¿no? Tenías más cosas para dar acá. Lo de Jalinas fue terrible, un hombre con un poder económico indiscutible, una persona muy conocida, muy querida, respetada, más allá de cualquier otra situación. Yo lo veía como un tipo muy humilde, no sé, quizás me equivoque. Te voy a confesar algo. No, era humilde. Jamás lo entrevisté. Era humilde. Nunca hablé con él, nunca lo vi personalmente. Era un tipo humilde. Nunca. A mí no me bajaba de, era Juanito para arriba, Juanito para abajo. De acuerdo. Ese era más o menos el trato. Sí. ¿No? Pero tú dices, ¿no? Como una persona que tiene todas las condiciones, digamos, entre comillas, para salir adelante ante una enfermedad, de pronto encuentra la muerte, ¿no? A mí, francamente, me choqueó mucho. Como la muerte del propietario del Banco Sol, como la muerte de ese ejecutivo de Access muy al principio, como la muerte de Schilling, ¿no es cierto? De Inti, ¿no? De Christian, un hombre joven, etc. Yo también lo conocía yo. Tremendo, tremendo. Entonces, ahí tú te cuestionabas y decías, caramba, qué virus, ¿no? Y no era por falta de plata, ¿no? Pero más vale que no. Más vale que no. Porque vos entrabas en la clínica y te pedían 50 mil bolivianos de entrada para saludarte, ¿no? Y si no tenés los 50, tenías que firmar los papeles de tu casa. Entonces, era muy complicado, ¿no? Es una pena. La familia, la que lo siente, ¿no? Porque le dejó un vacío. Y yo creo que la familia Salinas le echa la culpa al fútbol de que su marido se fue. Por eso que la finalidad termina yéndose al club, ¿no? Seguro. Y no le interesa volver, dicen. ¿Tú crees que no? Yo la escuché el otro día en una declaración que hacía y decía, este año no, pero el año que viene quizás, ¿no? Tengo ganas. Venía un poco como por la revancha, digamos, ¿no? De decir, quiero tener una nueva oportunidad. Yo no creo. Y bueno, seguramente alzar ella un trofeo como lo hizo su esposo en su momento, ¿no? Sí, pero yo no creo. ¿Dudas que...? Sí, yo no creo. Tiene muchas obligaciones económicas. O sea, mantener un club es plata al bolsillo. Seguro. Entonces, yo no creo que pueda la señora volver otra vez al fútbol. Sería fantástico que vuelva, ¿no? Seguro. Disculpa que te saqué de la agenda. No, no, no. Te rompí un poco la agenda. Pero nos pareció pertinente hablar de este señor que me parece que es un tipo honesto. No sé, qué sé yo. Quizás ya me meta en unas arenas un poco más complejas. Sí, yo creo que la honestidad la persona no puede hablar. Pero no, por supuesto. Pero digo, un tipo que se hizo su plata trabajando, ¿no? Haciendo empresa, etc. Y después decidió por su hobby, digamos. Que el fútbol era un hobby, ¿no? Porque él, yo no creo que... No sé si habrá alguna vez jugado fútbol, por ejemplo. No tenemos idea. Pero bueno, en fin. Para decirte, o sea, nunca conversé de otras cosas que no fueran relacionadas con el tema. De acuerdo. O sea, no tenía amistad, digamos. Seguro. Y generalmente no tengo amistad con las personas. De acuerdo. Porque al final termina siendo amigo y llega el momento en que hay que hacer una sana crítica de gestión y la amistad va por delante y uno a veces no puede, qué sé yo, opinar como quisiera, ¿no? Seguro que sí. Bueno, hemos hecho esta mención. Nos parecía oportuna. No te la comenté para justamente tener este efecto, ¿no? Porque también fue un momento difícil para mí. Porque estaba yo enfermo, me dio el COVID. Yo estuve encerrado en Santa Cruz tres meses escapando del COVID. Y hasta de allí escapé para acá. Y aquí me enganchó el COVID. Después de dos meses yo hacía problemas en mi casa. Vine para acá, estaba aquí en este canal. Eran los tiempos difíciles, ¿ya? Entonces de aquí tuve que escapar para mi casa. Y ya me demoré dos meses en volver. Entonces fue... Y tú dirás, si a él le ha pasado, ¿por qué no me podría pasar a mí? Y ahí es donde te viene... Y hay gente, por ejemplo, como Quiroga, el de Sport Raid. Quiroga estuvo 48 días en coma. Y se salvó. Sí. Yo tengo otra historia también un poquito ligada a gente de fútbol. Huguito Almeida. Huguito Almeida y su esposa, ¿no? ¿El gordo? El gordo de la casa argentina. Que ahí seguiditos murieron los dos. ¿Qué historia? Dios mío, mejor cambiamos de tema, Juan. Es complicado, sí. Y ojo que si los imbéciles no se vacunan, yo sé que se van a calentar conmigo los tipos, se van a morir. Hay que vacunarse. ¿Usted cuántas vacunas tiene? Cuatro. Yo también tengo las cuatro. Vivimos en una sociedad que merecemos un respeto. Yo tengo que tener un respeto hacia su vida. ¿Y cómo yo lo respeto a usted? Vacunándome. Cuidándome. Completamente de acuerdo. Pero yo no voy a permitir que un tipo no se vacune porque es la creencia o porque aquí que allá se va a ver. Pero, Juan, está demostrado, la estadística lo dice, de las personas que están falleciendo todo este último tiempo desde las vacunas, el 90 y más por ciento de la gente que muere es que no tenía la vacuna, ni siquiera una o incompleto el ciclo de vacunas. Pero expliquémosle a esa gente, ¿no? Sí, ojalá, ojalá lo entienda. Vamos a lo... No, pero aquí hay un tema que tenía que hablar sobre yo. Escúchelo al presidente del tribunal de la Federación Boliviana de Fútbol cuando se refiere de una manera tan simple a la desaparición de los equipos. Escúchelo. En el caso de Real Potosí, tengo entendido que ese club está queriendo desaparecer. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Es que desaparece? ¿Es que se queda en Esporrecer o todo? Tienen que ir a pedirle a no sé quién, porque no tiene patrimonio. Real Potosí no tiene nada. Es como San José y como Sport Boys. En el caso de Real Potosí, tengo entendido que ese club está queriendo desaparecer. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Es que desaparece? ¿Es que se queda en Esporrecer o todo? Tienen que ir a pedirle a no sé quién, porque no tiene patrimonio Real Potosí, no tiene nada. Es como San José y como Sport Boys. que no hay dónde, no hay dónde, no hay dónde ni qué colar. Qué terrible. Qué complicado, qué complicado, ¿no? Una pena, hombre. Porque está claro que el club es un sentimiento, es una cosa fuerte. Y no puede decirle... Si no, no hay dónde es que se hagas por eso. No hay una cosa fuerte. Si no, no hay nada que hacer. No hay una cosa fuerte. Y no hay otra cosa, si no hay otra cosa. ¿Qué pasa con su club? en el éxito, yo soy un aprendiz aquí estoy caminando los primeros pasos déjeme que publicite mi imagen, seguro, seguro el rey de la camarilla hablando para los otros el tema este es complicado desapareció San José por un problema que tuvo que ver el tribunal electoral que maneja Cardoso se involucró con un tipo allí, lo hicieron desaparecer Cardoso ha soportado y ya ha aguantado a que la gente de Wisterman no haga elecciones resulta que Wisterman hoy debe 7 millones de dólares Cardoso se ha metido ahora en el tema de Diestrongues que Diestrongues pierda 7 millones de dólares también y recién se va a hacer cargo alguien serio de esa institución cuando tiene un peso hoy en día es que Cardoso de una vez por todas es un cáncer que hay que estirparlo y la Federación Boliviana tiene la obligación de hacerlo, de instituirlo de su función. ¿Qué función cumple este señor Cardoso? El tribunal, el presidente del tribunal electoral y él cree que puede hacerlo que le dé la gana entonces ese es el gran problema que tenemos el tema de Potosí es un problema económico yo no sé cuál fue el manejo en su momento porque habían empresarios mineros que pusieron dinero para el club después de Samuel Blanco sí, se fue Samuel y bueno al final Samuel se fue de allí porque se enfermó que también murió por cierto también se murió, murió en España Samuel se fue a trabajar a Santa Cruz pero muchos años de ahí nos separamos un poco porque él tomó o sea, en la vida vos tomás posiciones vos sos solo o sos derecho en fútbol yo siempre he sido de una sola línea entonces Samuel se asoció con Chávez y compañía que eran mis enemigos enemigos míos ¿por qué? porque yo quiero el bien del fútbol hace 20 años que vengo pidiendo que hagan canchas que tengamos escenarios deportivos acorde por eso es que cuando va Evo de presidente y comienza a hacer todos esos campos deportivos encuentra en nuestro programa la aceptación y la vinculación y además la damos a conocer de todos esos eventos que se iban propiciando es por eso no es otra cosa entonces porque yo estoy de acuerdo aquel que hace una cancha es mi amigo aquel que la destruye es mi enemigo así de fácil entonces él se fue para allá y dejó el fútbol porque él tenía unas empresas los españoles empresas de fideos ¿no? de las balomas tiene un nombre muy subjetivo entonces y dejó se lo dejó a otro boliviano que hablaba como español y esos se terminaron de mandarlo para él y después yo no sé qué hicieron con la plata ahora claro aquí la pregunta o el debate o si uno quiere profundizar un poco es el tema del mecenazgo ¿no? que es una figura casi imprescindible mira el Orwell por ejemplo imagínate el Orwell tú conoces mejor que nadie la historia diríamos del drama que ha vivido el Orwell desde que el diario la familia Carrasco prácticamente ya no pudo contener al Orwell mantenerlo al Orwell que era lo que hacía la familia Carrasco el Orwell se llegó hasta la hasta la primera de ascenso ¿no? descendió de categoría lo terminaron vendiendo en 15 mil dólares casi desaparece 15 mil dólares lo vendió la familia Carrasco se lo vende a Costa correcto y Costa le era fácil porque Costa invertía publicidad de la universidad en equipo de fútbol entonces ¿para qué voy a seguir invirtiendo si yo puedo comprarme uno? correcto pero fíjate hasta dónde ha llegado entonces digo el mecenazgo pareciera imprescindible para que en el fútbol boliviano cuando menos la cosa funcione lo que pasa es que no hay una buena administración los dirigentes creen aquellos que van y que no tienen un peso creen que el club es de ellos y se gastan la plata ese es el problema no hay una administración fiel de la cosa porque al final no son recursos propios son recursos de un club que hay gente que pone dinero por ejemplo te digo yo la televisión da 700 mil dólares por año a cada club ¿ya? en esponsorización tú podrías tener otros 300 estamos hablando de un millón de dólares más dinero que da la Federación Boliviana de Fútbol ya empieza la eliminatoria entonces ellos van teniendo de acuerdo a la cantidad de partidos que juega de local la selección porque supongamos que se venden los derechos en 20 millones de dólares ¿ok? de esos 20 millones de dólares hay cuotas que le entrega la ANF y que le dan también a los equipos por lo menos 50 mil dólares les caen ponele 100 por año ya tenemos un millón 100 recaudaciones suponte tenés un equipo ordinario que la gente no lo va a ver o cobra barato 200 mil ponele por año ¿cuánto tenés? un millón 300 un millón 400 mil dólares si tú haces una planilla de 100 mil dólares al mes ya te sale pues ya te cubres ¿y entonces? ese es el problema porque la gente se gasta o mal invierte por decirlo de alguna manera los recursos del fútbol entonces yo no puedo hacer una planilla de 2 millones de dólares y no voy a recuperar más de 1 millón 200 y estoy responsable eso es lo que hacen los clubes seguro por ejemplo en San José ¿cómo tú vas a traerlo al AMPE de Guachipato préstamo solamente 400 mil dólares una locura ¿no? una locura ¿cómo le vas a pagar al AMPE 50 mil dólares mensuales? que se los merecía sin duda pero no estaba dentro de la realidad de la institución ese es el otro tema ¿no? quizás el AMPE valía eso quizás más pero digo el punto es ese ¿no? estirar los pies más allá de la sábana ¿no? ese es el gran problema y no saber administrar eso fue lo que pasó lo que pasó en Oruro entonces eso es lo que pasa con todos los equipos y lamentablemente mientras eso pase yo creo que aquí tendríamos que ir a que se acabe que hayan sociedades privadas que manejen los clubes si yo me puedo comprar un equipo me lo compro yo lo manejo y si yo quedo en bancarrota voy yo preso sería ¿no? sería una opción fíjate cómo lo maneja Claure cierto el día que se vaya Claure yo no sé qué van a hacer los bolivaristas va a haber problemas seguramente va a haber problemas Juan se nos ha cumplido el tiempo sí no, no, no mira te voy a espérame quiero que escuches esta nomás son dos segundos esta es la llamada del presidente de Guavirá no sé a quién dando instrucciones sobre el tema del VAR ¿la podemos escuchar? por favor a ver vamos fíjese Pablo esas son las reglas para anular un gol y el gol que le anula Guavirá tampoco no es Oxide mírenlo no sé si usted la tiene en la jugada pero la gente del laboratorio de fútbol la debe tener Pablo mándele estas son las reglas del juego ¿lo escuchó? sí ¿qué es esto? a ver no, está llamando a alguien un tal Pablo no tengo idea quién es y le dice a un programa del cable que lo vean el tema de los goles él dando órdenes a alguien vinculado al tema ¿no? ¿a quién? hay que buscar quién se llama Pablo por ahí bien, vamos a buscar vamos a buscar mañana tenemos la polla ¿no? tenemos la la puesta sí, mañana atención con eso y vamos a presentarles este pequeñísimo resumen de lo que fue la gran actuación anoche de este arquero que no merece ser de la selección de este arquero que está ahí a ver ¿pero qué dijiste? usted el otro día me preguntó me dijo yo le dije cuando Lampe jugó en la selección estuvo dos años de suplente lo llamábamos para que juegue en nuestra selección no fue de lo más acertado ahora que estoy jugando bien y ese es otro problema pero pregunté yo el otro día ¿quién es el mejor arquero boliviano en este momento? no hay ninguno todos son iguales perdón no es mentira perdón ahora usted sigue ilusionándose me parece fantástico no son ilusiones es una realidad esto no me estoy inventando yo no es Photoshop ni manipulación de videos muestre por favor usted le está manejando la carrera a Lampe ahora me parece y en deportes Carlos Lampe y su atlético Tucumán alcanzaron anoche la punta del torneo profesional de fútbol argentino jugando de local y a estadio repleto el decano tucumano se impuso a Sarmiento por un gol a cero una noche tranquila para Lampe que ahora deberá prepararse para una complicada visita el próximo sábado ante Independiente de Avellaneda le ganaron a Sarmiento anoche ahí está Lampe bien los de Sarmiento son los de Celeste no es que yo no tengo idea lo que pasa es que yo no lo sigo ese fútbol vea por favor tabla de posiciones fútbol argentino ahí está el arquero gran responsable contra River no va a decir que jugó mal Juan no lo vi partió lo que pasa es que yo tengo tantas cosas que hacer como ponerme a mirar otras cosas qué quiere que le diga no miro el Milan que me gusta y voy a mirar a ese equipo de Argentina de medio pelo nos vemos chao papá chao gusto verlo yo te aseguro que yo no fui son puros cuentos que hay por ahí espérisir